...anécdota. Hace ya, no hace muchos años, pero sí hace algunos años, en su casa, en Rara Malabán, me vino así, de golpe, ¿no? Y la llamé madre, a ella, directamente, mirándola. Y ella me miró con la mirada de madre y sonrió. Acto seguido, miró a Comar, que estaba al lado, el maestro que estaba al lado, y el maestro también sonrió. Los dos se sonreyeron uno al otro. Y me quedó esta impresión, quizá no es ninguna anécdota para contar así públicamente, no lo sé, pero sí que me quedó aquella impresión de, tanto él como ella, mirándome, después de haberla llamado madre. Que fue, ya digo, fue en su casa, y, no sé, debe ser tres o cuatro años, o cinco, quizá, no lo sé, más o menos. Entonces, bueno, esa era la aportación que quería hacer. Y, bueno, nada más, nuestros corazones están hinchidos. Esta mañana ha sido una mañana brutalmente despiadada, porque nadie contaba con eso, nadie contaba con eso. Nos ha dejado a todos con una tristeza interior impresionante. Aunque al mismo tiempo, aunque al mismo tiempo, también pensamos que se ha ido como un auténtico maestro. El día de Viernes Santo, hoy, como sabéis, es Viernes Santo, el verdadero Viernes Santo, es hoy. El último decanato, los últimos grados del mes de Aries, ya era para los antiguos indios, para la gente que escribió los Vedas, uno de los días más sagrados. Y dentro de esos días, el más sagrado es el día consagrado a Venus, o sea, hoy, el viernes, el día consagrado a Venus. Entonces, irse hoy, que están las puertas, por decirlo de alguna manera, las puertas del cielo abiertas, las puertas de Venus. Venus es la contraparte superior de la personalidad humana, es, nuestro tibetano dice, el alter ego. El alter ego es el dios superior. Pues el dios superior de la Tierra es Venus. Entonces, ese día está abierta las puertas de pan en pan. Y ese día, pues, no te lo regala, ¿vale? Es más, ya sabemos que los regalos no existen, sino que es algo que te has ganado. Por tus esfuerzos, por tu buen hacer, en caso de ella, por su silencio y su servicio en favor de todos, estando ahí, tal vez fuera. Bueno, bien, creo que es suficiente y, si os parece, hoy tenía pensado acabar de contestar a Aurora, que me hizo una pregunta la semana pasada, y no se la acabé de contestar porque el tiempo ya apremiaba. Era sobre el ángel solar. Vale. Entonces, en fin, el ángel solar, primero, como estamos hablando de la doctrina secreta, primero os diré que el ángel solar, que es el intermediario divino, os diré que en la primera, en las segundas razas humanas, estamos en la quinta, no existía el cuerpo físico. Existía solamente lo que el maestro decía, el maestro antiguo, el maestro es el maestro universal, a través de los Vedas, a través de Lavatsky, a través de quien quiera que haya escrito esto, iniciado o maestro. Pues eran unas sombras que deambulaban, deambulábamos, porque éramos nosotros, por la Tierra sin cuerpo físico. Unas sombras, ¿de qué? Unas sombras del espíritu. Unas sombras, imaginaos, unas sombras del espíritu deambulando por la Tierra. No existía, no teníamos todavía cuerpo físico. De hecho, la Tierra era un planeta similar a lo que son ahora otros planetas, como Mercurio, como Marte, etcétera. Gases, mundos así, ¿de acuerdo? Y los seres humanos, los chayas divinos, esas sombras divinas, deambulaban por la Tierra a merced, por decirlo algo, del viento, sin rumbo, ¿de acuerdo? Porque no tenían 20, no tenían 20 directrices. Entonces, solo hasta que los seres humanos pasamos por la tercera subraza, de la tercera raza raíz, que se nos concedió un cuerpo. Y es en las Escrituras Sagradas. Cuando el cáliz, el cuerpo, estaba preparado, bajaron los ángeles solares, bajaron los ángeles solares y habitaron esos cuerpos. Habitaron esos cuerpos. O sea, se pusieron dentro de nosotros. Están todavía dentro de nosotros. Y en ese momento, el ser humano tuvo un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, guiados, guiados por una mente, por una mente, una mente que es la que hacía el contacto con los cuerpos superiores. Entonces, para decirlo de otra manera, nuestros cuerpos inferiores y nuestros cuerpos superiores, o sea, atma, gui, manas, están conectados por el ángel solar. Si no estuviera el ángel solar, no tendríamos esta conexión con los mundos superiores. Y no tendríamos la mente discernidora, no tendríamos la mente razonadora. Entonces, el ángel solar lo que hace es suplir nuestra carencia de mente de Mahat, lo que decíamos la semana pasada, de mente divina. Él es el que, mientras nuestra alma crece, se hace y va creciendo, la semana pasada, creo que utilicé la palabra incubar. Pues bien, él está incubando el alma, dándole su fuerza. Es como la semilla de la cual nos estamos nutriendo todos. Él ha hecho este sacrificio, dicen todos los maestros, de estar con nosotros hasta que nuestra propia alma individual crezca lo suficiente como para tener un contacto directo con el alma. Y con el alma, con el espíritu. Entonces, tenemos, ahora mismo, tenemos los siete principios, tres arriba, tres superiores, tres abajo, y el punto intermedio de la naturaleza solar, para explicarlo de alguna manera. Entonces, ese intermediario divino que es la naturaleza solar está nutriendo nuestra alma para que crezca. Y cuando haya crecido, igual que los niños que tienen su maestro, su padre y su madre, pues cuando hayamos crecido en mente y en alma lo suficiente, él dejará de nutrirnos porque ya seremos mayores. Esto será en lo que técnicamente denominamos la cuarta iniciación. La cuarta iniciación. A partir de la primera iniciación, representa que uno ya tiene un contacto con el alma solar. Algo de contacto. En la segunda, un poco más. En la tercera, no quiero extenderme. En la tercera, un poquito más. Y en la cuarta, en la cuarta iniciación, que somos plenamente, cuando somos ya plenamente en el alma solar, entonces dice ya, no hago nada aquí. Ya tienes tu propia alma y sigue tu propio criterio. Tienes a tu propio maestro. Tú eres el maestro. Nos dice el antio solar. Mientras tanto, él ha sido el maestro. Mientras nuestra propia alma no era lo suficientemente crecida, él era el maestro de nuestro mundo. Una vez que ya somos nosotros un maestro, ¿de acuerdo? Entonces, él nos deja. Nos deja porque ya hemos terminado nuestro grado universitario. Si queréis que lo diga así. Nuestro grado universitario para después trabajar. Trabajar para el mundo. Ser las manos, los pies, el corazón del mundo. ¿Sí? Ya seremos un iniciado. No necesitaremos más el maestro. El maestro seremos nosotros. Repito. El padre es el espíritu. Los tres puntos espirituales, atma, bud y manas. La madre son, en este contexto, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Inferior, mental inferior. Y el que hace el enlace es, el enlace entre el mundo súper, entre el espíritu y la madre es el antio solar. Cuando crecemos, voy repitiendo, cuando crecemos lo suficiente como para poder autodirigirnos de nosotros mismos, estamos al mando del rumbo, el rumbo del barco, que somos nosotros. Entonces, este maestro nos deja. Se va a otro trabajo, porque nosotros ya somos aptos para trabajar conscientemente para la jerarquía. Para la jerarquía trabajamos antes, empezamos a trabajar antes, pero no como en la secuencia de no necesitaria una ayuda de este tipo. No sé si sabéis explicarme, espero que sí, pero de todas maneras, el ángel solar es, como decía el maestro, un maestro interior. Hemos de recordar que todos los maestros externos a nosotros, todos, paurobes, llámense como se llaman, desde Maitreya mismo hasta Comar, por decirlo de alguna manera. Todos, todos, su principal misión es llevar el discípulo, o sea, nosotros, o el aspirante, hacia adentro, hacia el maestro interior. Esa es la labor de todos los iniciados y maestros que han estado y están en un mundo. Una vez tenemos ese contacto, entonces ya los maestros externos que hace tiempo que se han ido y el maestro interno permanecerá, repito, con nosotros hasta alcanzar esta cuarta iniciativa. Cuarta iniciativa es, como seguramente sabéis o habéis oído, la muerte, la muerte del cuerpo causal. La muerte del cuerpo causal quiere decir que ya no tendremos causas, causas, ya no generaremos causas para vivir. No necesitaremos. El mundo del mundo físico y el mundo alimental será para nosotros el campo de servicio, nada más. No tendremos causas personales para continuar aquí. Cuando se terminará nuestra faena nos irá. Ahora nos tenemos que ir cuando la muerte decida, cuando el maestro interior decida. ¿De acuerdo? Bueno, algún día será así. Y para eso estamos todos luchando con nosotros mismos. No hay que luchar contra nada más que contra nosotros mismos. Con lo demás, cada cual tiene su propio faena. O sea, no hace falta luchar con los demás. Bueno, pues eso es lo que quería hablar. No sé si Aurora ya más o menos te ha contestado. ¿Sí? Bien. Entonces, continuaremos con el tema de la doctrina secreta. Muchas veces ya he dicho que la doctrina secreta no es sólo el libro de Madame Blasier. Que sí, que lo es. La doctrina secreta es las enseñanzas de la generación. Las enseñanzas de la generación en global. Lo daban la doctrina secreta porque digamos que es secreta. No es que sea secreta. Es secreta porque nosotros somos tan tontos que no somos capaces de adentrar a las enseñanzas. Vivimos tan metidos, tan metidos en lo físico, en lo emocional y lo mental que no hay sitio para nada más. Tenemos la cabeza y las emociones del reflexo solar tan repletas de cosas que no dejamos sitio en el corazón y en la mente superior para que las enseñanzas estén ahí y se hagan un pequeño huequecito. Pensad que el maestro Ike dijo varias veces con contundencia que dice yo yo sólo estoy aquí para poner un poquito de urano en vuestro propio corazón. Un poquito de urano en vuestro propio corazón. Esto que quiere decir un poquito de pimander, un poquito de mente superior en vuestro propio corazón. Budi. ¿Vale? Que tengáis un poquito de entendimiento. Budi es entendimiento. Racionamiento puro, entendimiento. Para que tengáis eso. Este poquito de urano como es radioactivo él sólo se hará, se irá haciendo grande, grande, grande y ocupando el espacio que hasta ese momento ocupaban nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras, permitidme, nuestras chorradas diarias. Él no decía lo de chorradas, ¿eh? Eso lo digo yo. Eso ha sido siempre la labor de los maestros, pero también lo fue del maestro Ike, también lo es del maestro Comarca. Hacer de nosotros hombres y mujeres libres. Hombres y mujeres libres. No, somos hombres y mujeres autocondicionados, autocondicionados, repito, y tenemos que ser libres. El contacto con el maestro interior es lo que nos da el principio de paz, no sólo de razonamiento, sino paz. Paz que quiere decir la no necesidad de ruido, no necesitamos el ruido. ¿Qué ruido? El ruido mundanal, el ruido físico, el ruido emocional, el ruido mental que nos rodea. No hace falta que lo tengamos fuera, lo tenemos, en el medio ambiente, que también lo tenemos, ¿vale? Sino dentro. De hecho, el ruido de fuera de nuestra sociedad, de nuestra civilización, es un exponente del ruido de dentro, igual que lo es la contaminación. La contaminación externa es porque dentro, dentro de nuestro sistema, estamos contaminados. Entonces, hay que sacar cosas, sacar la basura, ¿vale? Ese es todo un tema. Y teniendo la suerte de tener un gran maestro, como tenemos todavía, que nos implanta ese poquito de oranio en el corazón, que hace que se abra por sí mismo y nos levante la devoción. La devoción son las ganas de ir hacia eso. No hacia afuera, sino hacia adentro. Eso hará de nosotros cuando toque unos seres humanos libres, no autocondicionados y con mucha capacidad de servicio. Todo lo que no tenemos ahora. En fin. Voy a continuar, leeré un poquito, porque somos todavía las ocho, hasta las... Perdón. Donde lo dejamos la semana pasada. La señora Loaz que dice lo que decía la semana pasada y dice Esto conduce, a su vez, a una deducción muy curiosa de un dogma católico romano. Muchos renombrados escritores pertenecientes a la Iglesia latina admiten que existe una diferencia y que debe distinguirse entre los titanes uranos, titanes uranos, los gigantes antediluvianos, que eran también titanes y aquellos gigantes os diluvianos que los católicos romanos persisten en suponer descendientes del jam mítico. Los titanes uranios, vaya por delante, los titanes uranios no eran más que maestros. En la tercera subraza, de la tercera raza, cuando descendieron los ángeles solares, también vinieron un buen número de maestros, también vinieron en cuerpo físico un buen número de maestros. ¿A qué? pero necesitamos también un maestro exterior, necesitamos también un maestro. Entonces, cuando vinieron los ángeles solares, también vinieron un buen número de muestras vivientes, que eso éramos maestros, muestras vivientes de aquello que los seres humanos debemos ser y debemos alcanzar. Seres humanos como nosotros, pero maestros. Estos eran los uranos, ¿de acuerdo? En aquella época, titanes uranos, gigantes post diluvianos, gigantes post diluvianos en general eran los magos negros del alante. No tienen plano nada que ver los uranos con los gigantes, estos gigantes. Los alantes, ya sabéis que eran, tenían unos cuerpos gigantescos, igual que los lemures, cuerpos gigantescos. ¿Vale? Al final de la época lemur, todavía estaban los maestros, esos maestros que os he dicho, por aquí, por el mundo, ¿vale? Pero ya había magos negros y la lucha empezó porque en la raza alante hubo la lucha entre lo que se denomina el bien y el mal. ¿Por qué en la raza alante? Porque es la cuarta raya del partón, perdón, la cuarta raza. La cuarta raza es la de la mitad, tres antes y tres después hasta siete, septenaria. Entonces, se produjo la lucha porque la humanidad podía tirar hacia un lado o hacia otro. Igual que todos nosotros tenemos un momento de lucha, de lucha incipiente entre la personalidad y el alma y el alma en este caso todavía el ángel solar. No nuestra propia alma que es pequeñita sino el ángel solar. ¿Vale? Entonces, ¿quién gana? Pues al principio gana siempre, gana siempre la personalidad. Siempre. Por eso, en los círculos superiores se denomina también, se conoce también a la personalidad humana como un mago negro. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos da la gana. Empezamos a tener ya un poco de raciocinio mental, un poco conocimientos concretos y hacemos lo que nos da la gana. No lo que necesitamos sino lo que queremos. ¿Por qué? Porque tenemos al mando de nuestro sistema está lo que se denomina cama manas. O sea, que es una mente teñida de emoción. Que es la mente de la gran mayoría de seres humanos. Una mente teñida de emoción. Una mente que pensamos que somos seres pensantes pero no es así porque lo que domina es la emoción frente a la capacidad de pensar. De ahí nos tenemos que mover a una polarización, así habla el maestro tibetano, a una polarización no emocional-mental sino mental-búdica. Ese es el reto de hoy en día y ese es uno de los mensajes más sublimes del maestro Shibibi situarnos en el plano buddhi. A partir, voy atrás, a partir de ese pequeño uranio que se instaló en nuestro corazón, expandir nuestro corazón, quitar la basura y en ese momento se recibe ¿de dónde recibimos? De Mahat, de Pimander, de la mente universal. Aquella mente que está por encima de nuestra pequeña infinita mente humana. La mente universal es la mente del mundo, es la mente que utiliza Dios, entre comillas, el gran maestro del universo, el arquitecto del universo para construir unas cosas. Entonces, aquel que es capaz de irse ahí, estar ahí, evidentemente es un maestro, sabe, sabe, ¿sí? Ha trascendido sus propias limitaciones y sabe, pues ahí vamos. Pero antes tenemos que utilizar nuestras herramientas, las herramientas que nos da la jerarquía, los maestros, para poder expandir, hacer grande nuestra pequeña alma, ¿vale? Liberar al ángel solar y hacernos autosuficientes. Este es nuestro pensamiento, el pensamiento general de todos los adolescentes, hacerse hombres o mujeres. Pues nosotros estamos un poco en esta situación, ¿sí? En los planos espirituales, pero en esa situación. Un adolescente, ¿qué le pasa? Que sí, normalmente, la roya de todo en este mundo. Que se cree el amo del mundo y se cree que es capaz de todo y que, bueno, que ni su padre ni su madre pueden darle lo que le necesitan. Cuando sabemos que exactamente no es así. Hay otra dinámica que hemos de entender. Pues esa dinámica para llegar a ser hombres y mujeres es lo que se llama el discipulado. El discipulado. Podemos leer el maestro tibetano, podemos leer a cualquier maestro de las instrucciones técnicas o a la misma Lavatzky. Instrucciones técnicas nos hablará, como hace Lavatzky, de esto en nombres hebreos, egipcios, indios, mayas, escandinavos, utilizar toda la nomenclatura, todos los mitos de esos pueblos antiguos que persiguían lo mismo que persiguían. no nos engañemos. Nuestra clase, como alumnos de la jerarquía, es una clase que ya se ha dado mil veces en esta tierra. La tierra es la escuela y nuestra clase ha ido, como van los alumnos, primero están en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, que sí vamos evolucionando. Sí, vamos evolucionando. Aunque la jerarquía es tan bondadosa, el maestro es tan bondadoso que nos pone a veces, vamos, a veces quiero decir siempre, algún alumno más adelantado que nosotros, también alguno más atrasado. El común de la humanidad está ahora en la primera iniciativa por pasar a la primera iniciativa. Común, pero entre nosotros tenemos seres que están en la tercera, no hemos olvidado. Algunos en la cuarta incluso, y en la segunda, aunque la gran mayoría esté en la primera. Con eso quiere decir que en la escuela no solo aprendemos, fijaos, el maestro lo que ha hecho, el gran maestro del universo, que tenemos el anzo solar dentro de nosotros, sino que además tenemos un maestro fuera de nosotros. Comar, ¿vale? En nuestro caso. Y además, además, tenemos también algunos compañeros que también nos pueden ayudar. ¿Compreende? ¿Comprendéis? Algunos que nos pueden ayudar y algunos a los que hemos de ayudar. ¿Sí? Todos avanzamos juntos. Estamos en el mismo barco, pero cada cual con su propio sistema. Cada cual con su propio sistema. Esa es la ley de la jerarquía. Todos avanzamos juntos, todos somos maestros y discípulos. Todos. No hay ninguno que no lo sé. Y podemos aprender, lo sabemos, tanto de unos como de otros. Y nadie es más que nadie, sino que simplemente, pues de alguna manera, nos hemos especializado en unas cosas unos y otros en otras. Y tan válidos en una cosa o en otra, porque todo es necesario. Hasta que llegue ese momento en que seamos realmente dignos de servir, de servir a la humanidad. A partir de la cuarta iniciación. Somos útiles antes, pero autoconscientemente útiles no. Sí. Somos como aprendices en un taller. ¿Verdad? Nos dicen, hazlo, nosotros lo hacemos, pero muchas veces no sabemos realmente qué estamos haciendo. Estamos ayudando, ¿vale? Pero nos tienen que ir guiando a un discípulo autoconsciente, un discípulo aceptado y a un iniciado de orden, de cierto orden. Este sabe lo que hace. ¿Sí? Sabe lo que hace. Está en comunión y en comunicación con los seres hermanos, pero más elevados que ellos, de la jerarquía. Algunos en la tierra y otros en cuerpos útiles. Porque el cuerpo que tenemos, y lo sabemos, no es nuestro cuerpo. Es como los frutos, algunos frutos. Las almendras, por ejemplo. Las almendras tienen una pelusa, un cuerpo de pelusa que se cae. Pero al principio, ¿vale? Es un cuerpo así como peludo, una cáscara. ¿Sí? Como que todos lo habréis visto. No sé cómo llamarlo. Entonces, no pensemos que ese cuerpo peludo es nuestro cuerpo o velludo, vamos. No, nuestro cuerpo es un delentro. Pero, hasta que el cuerpo no se cae porque no le ha llegado el tiempo, no está lo suficientemente maduro, hasta ese momento tenemos que seguir unas disciplinas. Seguir unas disciplinas. En la sociedad actual, tener un maestro es... Somos muy orgullosos los seres humanos y la mente concreta inferior es muy orgullosa. Entonces, le cuesta admitir un maestro. ¿Le cuesta? ¿Le cuesta? A la mente le cuesta mucho. A la mente de esta época, sobre todo. No hay una época en que como he dicho, el kamamana, o sea, la mente teñida de emoción, está arriba de la cúspide, pero claro, la gente, la gente que está en la economía, en la política, incluso en la ciencia, en otras ramas, no cree que su mente esté teñida de emoción. Cree que es capaz de pensar por sí mismo, cuando en la mayoría de los casos no es así. Está dominada por las pasiones, por los deseos, etcétera, etcétera. Entonces, es una mente karmamanásica. Entonces, le cuesta entender, querer entender que hay alguien con cuerpo físico, igual que él, igual que uno mismo, y que puede enseñarle. ¿Qué me va a enseñar este amigo? ¿No? Perdonadme las expresiones. Cuando es hora de ir al lavabo, el balo lavabo va a hacer yo. ¿Sí? Claro. Esa persona no sabe, no tiene la capacidad, el que piensa así, de discernir, de discernir y entender con el plano búdico. Discernir con la mente y entender con el plano búdico. ¿Por qué? Porque no tiene la conexión, que llamamos antakarana, ¿vale? entre los cuerpos inferiores y los cuerpos espirituales superiores. Entonces, cuando entramos en esta dinámica, nuestro cuerpo de carne, los nuestros cuerpos de carne, físico, emocional, de deseos, mental, concreto, por decirlo de alguna manera, se caen. No tienen, no tienen cada vez menos repercusión en nosotros. Empezamos a vivir en búdico, el plano búdico, el plano del entendimiento. Entonces, el mundo funciona a través de la mente concreta, pero nosotros, como me dijo una vez el maestro a una respuesta determinada, que le pensé, ¿tú qué piensas de esto? No. Pues dijo, yo no pienso. Pues es así. Claro, nos cuesta entender eso. Nos cuesta. Pero es que no piensan, no piensan de la manera que pensamos nosotros. Utilizan la mente, no son utilizados por la mente, utilizan la mente cuando es necesario. Ellos viven en el mundo del entendimiento. En el mundo del entendimiento y en el mundo de la respuesta, no en el mundo de las preguntas. Para decirlo de otra forma. En fin, voy a leer un poquito, terminaré en este punto y si tenéis alguna pregunta a la media podemos hacer. A la media he hablado con, hablé con Manolo y he hablado también con Jordi para que hoy la lectura fuera la del libro Viernes Santo, porque hoy es Viernes Santo, como hemos dicho antes. Entonces, que lea este libro de las ocho y media hasta las nueve. Perdón, de las ocho y media hasta las nueve. Entonces, bueno, termino este párrafo y lo dejaremos ahí si os parece. Bueno, decía, hablaba de los gigantes, ¿se acordáis? La señora Lovatsky entonces dice, más claro, hay que hacer una diferencia entre las fuerzas opuestas cúmicas, primordiales, guiadas por la ley cíclica. Los gigantes atlantes humanos y los grandes adeptos os diluvian. Ya sean de la mano derecha o de la mano izquierda, se llaman. Ya sean de la mano derecha o de la mano izquierda. Un apunte aquí. Toda la magia que podamos aprender a hacer, toda la magia que aprenderemos en el tiempo. La magia es una palabra ya caduca. Magia quiere decir es la capacidad que tenemos los seres humanos para controlarnos a nosotros mismos, ¿vale? Para ser, tener el propio dominio de nosotros mismos y ayudar al medio ambiente. No dominar el medio ambiente, ayudar el medio ambiente y fundirnos con el medio ambiente. Fundirnos con el medio ambiente quiere decir que no ser, no tener conflicto ni con las personas ni con las cosas con las cuales convivimos y por donde pasamos, por los caminos, ¿qué pasamos? Pasamos a un maestro que es capaz de hacer vivir, ya sabéis, como decía el maestro Ike, una gacela con un tigre. ¿Sí? Él es completamente, tan completamente neutral que el león o el tigre no perciben la maldad en él, no perciben la agresividad. ¿Sí? Y la gacela tampoco. Entonces es neutral, es como el aire. Bueno, entonces decía que la magia, cuando aprendamos a la magia, viene en nuestro momento de evolución siempre a través del ángel solar. La fuerza de la magia a través del ángel solar. Y cuando ya tenemos la cuarta iniciatión, viene del alma, claro. Y del alma y del alma en comunicación con la monada, con el espíritu o con los ashbans de hermanos mayores que estarán por ahí. Los maestros de la mano izquierda utilizan la magia a través de los señores lunares, no del señor solar, que es el ángel solar, sino de los señores lunares, ¿qué quiere decir de mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental? ¿Sí? Las cosas hay que hay que discernir. Otra cosa, en el estudio de la locuna secreta, sería conveniente, sería conveniente que leeríais, leyerais antes un poquito lo que vamos a hacer, de lo que vamos a tratar cada semana, para estar un poco puestos. El discipulado no solo es escuchar algo que habla, en este caso yo. ¿Vale? Es escuchar, pero no solo es eso, es sobre todo actuar, actuar conforme, conforme a las enseñanzas recibidas. ¿Sí? No es suficiente con leer, no es suficiente con escuchar, hay que actuar de acuerdo de pensar, pensemos, que todos los maestros de los últimos, por lo menos los últimos años, pero muchos antes, incluso Pitágoras, ¿vale? O Maestro Jesús, cuando vino. Todos los grandes maestros han tenido malos discípulos. ¿Sí? Pitágoras, ¿os acordáis? Al principio tenía que pagarles para que le escucharan. Lo explicaba el maestro varias veces esto. O sea, ahí va y nadie le escuchaba, nadie le decía caso. Pitágoras. Tenía que pagarles que a partir de ahí ya consiguió hasta que terminó el dinero y lo que se escucharon, ya se quedaron a escucharlo porque ya querían. Pero antes no. Maestro Jesús, no le falta recordarlo. Alice Bailey, el grupo que consiguió, Blavatsky. ¿Qué pasó Blavatsky? ¿Qué grupo de discípulos eran, éramos en aquella época? Kumar, ¿cómo somos? Maestro, ¿y qué? ¿Cómo eran? Entonces hay que honrar al maestro. La manera de honrar al maestro no es sólo hablar de él, es actuar conforme a sus enseñanzas. Actuar conforme a sus enseñanzas. Estoy siempre queriendo leer esto, pero no hay manera de dejar de hablar. Bueno, bueno, si os parece lo dejamos aquí porque veo que no va a acabar. Porque me van viniendo cosas y no acabaré. Entonces sí que preguntas que tengáis, por favor, hablad con voz. Me refiero que lo habéis con voz. Tenemos un cuarto de hora. Hasta que Jordi nos nos diga lo del viernes a día. Abrid el micro y hablad. Vale. Quien tenga una pregunta que lo escriba por el chat y le abro el micro, ¿vale? Así no se abren todos a la vez ya que somos mucha gente. Ah, sí. Entonces que se deje el comentario por el chat. Yo le voy a dar el micro. Yo quería que, si podés decir, por favor, por dónde van y qué es lo que tenemos que leer para la semana que viene. de capítulo de eso. No te oigo casi, pero he entendido la pregunta, ¿eh? Bueno. Te he entendido, Julieta, te he entendido. Me gusta verte, ¿eh? Estás bien, te veo bien. Sí. A pesar de todo, ¿eh? A pesar de todo. A ver, mira, en la edición, edición en castellano de Editorial Sirio, página 200, 200. Bueno. Y luego está la Editorial Kier, que alguien se lo tendría que decir, porque claro, yo tengo la del Sirio. Jordi o alguien tendría que decir que pasa. Ok. Gracias. Mira, María Nicolás, 134. Ok, gracias. Yo creo que tengo... Kier, la página 134. creo que en Sirio es el volumen 2. Y yo creo que en... ¿En Kier? En eso, en Kier, no sé si es el volumen 3. Ok, me fijo. Creo que tengo Kier. Sí. Ok. Bien. Gracias. A ti. Me gusta verte. Sí. Gracias. Hay una cosa clara, hay una cosa clara. Y ahora me estaba, lo estaba pensando, le decía a Yurieta, te veo bien, bien. Ahora mismo, en estas circunstancias que estamos hablando, ¿verdad? Con el maestro, tan mal como está, con Kumari desencarnada. Hemos de ser un poquito dignos representantes del maestro. Continuar con el trabajo. Evidentemente, el sentimiento no lo suele quitar nadie. Eso. Es así. Y es humano que sea así. Pero hemos de continuar trabajando. Hemos de continuar haciendo lo que estamos haciendo. Creo que esto es importante que todos lo tengamos claro. No seguimos la personalidad del maestro. Seguimos al maestro. Muy diferente. Bueno, más preguntas. Por favor. María, tú tenías una pregunta que he visto que estabas así con... Quería decir que en Kier es el volumen 2, página 121. No oigo nada, ¿eh? Volumen 2, página 121. Kier. Ok. Vale. Vale. Sí, si queréis que te ha entendido bien. Ya está. Vale. Gracias. ¿Nos puede hablar? Gracias, María. Yo quiero comenzar. ¿Joseph? Sí. ¿Del ritual del paso te da tiempo decirnos algo? Sí. El ritual del paso saldrá en lo que lea Jordi. ¿Vale? Pero el ritual del paso es el paso a los mundos superiores. Por eso el día del Viernes Santo es tan importante. Porque es la preparación. De acuerdo a la preparación que tengamos los seres humanos podemos dar ese paso. Paso que de los mundos concretos a los mundos abstractos. De los mundos físicos a los mundos sutiles. Esta es la preparación. Hacer que volviendo al símil de la almendra de su cuerpo hacer que este cuerpo tosco físico emocional y mental se vaya diluyendo y quedemos en almendra pura. O sea el cuerpo sutil. ¿Vale? En cuanto lo humano es el cuerpo sutil. Y ese cuerpo sutil es capaz de ir lo que el físico es capaz de andar por la tierra. El mental de andar por el mundo mental o emocional por el mundo de los emocionales. El cuerpo sutil es capaz de andar por el mundo del entendimiento de la razón pura. Entonces ese es el paso el paso de un mundo de los mundos físico emocional y mental a los mundos espirituales cuando llamamos búdico y dirbánico ácnico los nombres no importan los nombres no importan lo que importa es el búdico para empezar que es el entendimiento el entendimiento ¿qué importa si lo llamamos de una cosa Mahat o mente universal? ¿qué importa eso? No importa importa que sepamos que sepamos un poco de lo que hablamos y que sepamos un poco de lo que hablamos no porque lo hayamos escuchado sino porque hayamos empezado a distinguir una cosa de las otras por propia experiencia. más cosas aquí pone Gabi aquí pone chatear aquí pone ponen siete que son siete personas que quieren tienen alguna pregunta no, no toques nada que ya no va a venir Luis diga'm que vas a me ha congelado a España que surto un set que surto un set que son set personas que volen preguntar hola mira alguien me está escuchando ¿te está escuchando? ¿jeb? sí te estamos escuchando todos no ahora ahora ¿me habéis oído lo que he dicho antes o no? sí, sí, sí todo, todo bueno no sé ¿hay alguna pregunta más? si alguien tiene alguna pregunta si lo puede poner por el chat o por alguna yo no tienes ahora ahora te mueves estamos como congelados su conexión a internet es inestable bueno la Rosa dice que te estamos escuchando muy bien gracias Rosa venga más preguntas tenemos 10 minutos sí 8 o 10 minutos tenemos ¿no tenéis ninguna pregunta? estamos hoy demasiado afligidos para hacer preguntas ya, ya todos estamos afligidos todos lo estamos bueno ha sido una sorpresa tan grande que es inconcebible sí pero hay que continuar a mí alguien me preguntó dice habiendo pasado lo que ha pasado hoy ¿vas a hacerlo? digo sí voy a hacerlo porque está anunciado porque estamos haciendo una una labor jerárquica que es la enseñanza que es así entonces si fuera otra cosa no pero esto sí aquí hay una pregunta de Manuel y Teresa ¿cuándo llegó Senat Kumara con su hueste? pues cuando en la tercera subraza de la tercera raza cuando llegaron los ángeles solares cuando llegaron los ángeles solares también llegó llegaron los maestros comandados por Senat Kumara Senat Kumara se hizo cargo del planeta y los demás seres humanos fundaron la terapia ay perdón y los demás él y los más maestros fundaron la terapia o sea fijaos bien cuando se fundó en la tierra cuando se fundó cuando nacieron los primeros seres humanos realmente humanos que fue en la tercera subrafa de la tercera rafa con el advenimiento del ángel solar también nació la jerarquía o sea nacieron el cuarto reino que somos nosotros seres humanos y el quinto reino ¿por qué? porque es necesario es necesario que tener un horizonte claro por ejemplo los seres humanos tenemos al ángel solar el ángel solar nos marca nuestro horizonte ¿vale? sabemos hacia donde vamos vamos a ser seres humanos no condicionados seres humanos libres como es el ángel solar y en servicio en plenitud de servicio entonces la humanidad necesita la jerarquía que es la expresión de la humanidad en un en una octava superior ¿sí? en ese momento Manolo Tere los ángeles los ángeles solares vinieron por un lado se instalaron dentro nuestro y la jerarquía con un séquito de maestros hablan de 108 se habla de 108 pero no lo sé ¿vale? en todo caso un número determinado de maestros vinieron a la tierra para darnos su ejemplo como he dicho antes para darnos su ejemplo en el mundo de las formas como seres humanos entonces vinieron más preguntas ¿cuál es el mundo? Josep tienes una pregunta de la María Nicolás castellano que dice María Nicolás sí ¿a qué maestro nos referimos como el señor cósmico de luz? señor cósmico de luz bueno no sé quién ha escrito eso no sé a quién se refería pero supongo supongo que se refiere a la catrella a ver la catrella es el maestro el maestro de nuestro sistema hay de seis sistemas más ¿vale? no sólo de nuestro sistema solar sino de nuestro sistema solar más seis más o sea de siete sistemas más entonces él es el maestro entonces maestro cósmico de luz imagino que se refirá se refirá a Datadrella Datadrella es el maestro que vive en Sirio ya sabéis que astronómicamente hablando y astrológicamente hablando nuestra madre son las playades y nuestro padre viene representado por las energías de la osa mayor y el maestro siempre padre madre y maestro ese triángulo y el maestro es Sirio sistema de Sirio y ahí está Catrella tiene evidentemente discípulos en todas partes aquí en la tierra también lógicamente del cual uno tenemos un libro que estamos traduciendo Chiripadas Balababá ¿vale? del cual me parece que Reyes está hablando un libro muy bonito de experiencias de diferentes discípulos de Datadrella ¿qué más? Josep dime según tu intuición porque el maestro en California en el monte Shasta nos dijo varias veces que tuviéramos presente a Sanat Kumara el rey del mundo ¿tú qué? ¿me has entendido? ¿Josep? ¿sí? que tuviéramos presente a Sanat Kumara Sanat Kumara ¿por qué nos insistió? a ver es que te he ido entrecortada sí porque el maestro nos dijo varias veces ¿qué dijo? que tuviéramos presente a Sanat Kumara siempre que tuviéramos siempre presente a Sanat Kumara sí ¿cuál es tu intuición de por qué nos dijo esto? sí perdón hombre yo no sé exactamente por qué lo dijo pero es evidente que Sanat Kumara es el rey del planeta es el rey el planeta tierra está gobernado por él él es el regente entonces ¿por qué tenerlo presente? pues porque es el entre comillas el gran jefe ¿vale? Maitreya es el instructor el formador pero Sanat Kumara es el rey del cuerpo el planeta tiene cuerpo físico pero también tiene alma ¿sí? Sanat Kumara representa esa alma fijaos la analogía los en ese en el momento en que vino Sanat en el momento en que vinieron los ángeles solares vino Sanat Kumara los ángeles solares vinieron se pusieron dentro nuestro para proteger aquel bebé de alma que teníamos ¿verdad? y hacerlo creer crecer perdón hacerlo crecer hacerlo crecer dentro nuestro y Sanat Kumara ha hecho lo mismo en el planeta lo mismo o sea servir de puente para que la personalidad de la tierra y el y los el espíritu planetario estuvieran en contacto es el principio mental el principio de alma el que ocupa Sanat Kumara en esta tierra igual que lo es nuestro ángeles solares que es una analogía es analógico él está haciendo eso entonces hablar de Sanat Kumara a nivel terrestre es llevarlo a todo el planeta todo el planeta ¿vale? para hablar de nuestro nuestro individualmente Sanat Kumara estaríamos hablando también de la Antusora es una analogía todo lo que existe en los mundos en el mundo microcósmico existe en el mundo macrocósmico o para ser más exacto al revés todo lo que existe en el macrocósmico existe en el microcósmico todo lo que existe más allá existe más acá bueno yo creo que ya es la media si os parece dejamos el tema aquí y la semana que viene intentaremos hacer lo que tenemos que es que es que es lo que tenemos que es nos vemos Gracias.